Los saludan Joani Cruz y su servidor Edgar Contreras, gracias por acompañarnos en esta emisión de Grupo Reforma y tenemos invitados de lujo, Sebastián Sosa y Nicolás Sosa Nikkiller, uruguayos, delanteros, goleadores y ahora rivales de cara a este partido de fecha 10 entre Querétaro y León en el Estadio Corregidora, por favor acompáñenos para conocer más de estos grandísimos jugadores, muchas gracias Sebastián Nicolás por estar con nosotros. Buenas, ¿cómo andan? La verdad un gusto compartir un momento con ustedes y obviamente con Nico que por ahí compartimos mucho momento, pero así estas ocasiones por ahí rara vez nos invitan, nos invitan en el sentido de que estamos todos juntos, pero la verdad que contento de acompañarnos. Buenas tardes, buenas tardes para todos, como decía Seba, rara vez estamos juntos en una entrevista y bueno, normalmente es un poco más abierto, un poco más contando sobre nosotros, así que bueno, un gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a platicar de los Sosa, de los hermanos Sosa y la primera pregunta, sean sinceros, ¿quién cocina el mejor asado? Yo. No voy a decir quién, pero bueno, para mí yo lo hago mejor. ¿Cuál es la peor travesura que le recuerdas a tu hermano? La peor, así como que se me viene medio rápido, estábamos jugando en una iglesia al fútbol y estaban en misa un domingo por la tarde, si no, estaban ahí en una reunión en la iglesia y Nico tiró un pelotazo y partió la ventana, entonces salieron todos los que estaban en misa y nosotros obviamente tuvimos que salir corriendo. La verdad que de Seba no recuerdo tanto travesura porque él era muy tranquilo, no era mucho de andar en muchas cosas, pero una de, más o menos, no es tanta travesura que llegó al liceo en secundaria, llegó a una clase, yo justo estaba en clase de gimnasia, entonces coincidimos los horarios y él llegó tarde, había llegado como 10 minutos tarde, y a los 5 minutos ya le habían corrido de clase por alguna cosa que se habrá mandado ahí adentro, así que bueno, esa es la que siempre me acuerdo. ¿La vez que hiciste rabiar más a tu hermano? Y hace poco me parece que hace como dos años estuvimos una discusión que él había jugado un partido de una cascarita de fútbol 5 y habían perdido, entonces yo lo estaba viendo y cuando llegaron ellos, estábamos en casa compartiendo unas hamburguesas, unas pizzas, no me acuerdo que estábamos comiendo y empezamos a discutir porque él había perdido y llegó al punto de que se empezó a enojar y empezó a saltar con temas que no iban al caso y se me vino por arriba como para pelear y mis amigos nos separaron. Yo una de las que me acuerdo, ya aprovechando de esto que surgió de la Liga, del Play, una vez estábamos jugando en casa al FIFA, ya era Play 3, creo que fue como en 2015, y Seba nunca le gustó perder obviamente y yo justo le iba ganando y le empezaba a decir que yo era el que mejor jugaba, el que mejor tocaba, el que mejor atacaba, el que mejor defendía, y llegó un momento que también mi amigo de atrás empezó a decir, sí, sí, Nico, vos sos el mejor en esto, no sé, y el Seba, obviamente enojado, se levantó y cuando hizo así como para pegarme, yo medio que me asusté y él le pega al sofá donde estaba sentado yo y me dijo, la próxima te mato, y bueno, y quedó ahí, pero bueno, esa es una de las cosas que no me olvido más. ¿La vez que le salvaste el pellejo a tu hermano? ¿La vez que le salvaste, que le hiciste el paro, digamos, que le salvaste el pellejo, fue? Yo creo que me ha salvado más él a mí, pero así como que de recordar, por ahí sí, muchas veces que él se mandaba alguna travesura, porque como lo dijo antes, yo era más tranquilo, entonces él sí se mandaba, y recuerdo muchas de, no la historia, pero sí muchas de las situaciones de que por ahí mi padre como que lo venía a regañar, a decirle algo, y por ahí muchas veces yo saltaba como a defenderlo y ahí terminábamos los dos como que castigados, pero prácticamente siempre era muchas veces porque Nico, cuando era chico, íbamos a jugar fútbol, entonces se llevaba la pelota, entonces quedaba como que el malo de la historia, entonces yo por ahí decía, bueno, Nico, no, porque Nico se enojó por esto, entonces terminábamos ahí como que un poco de culpa los dos. Sí, yo la verdad no me acuerdo de ninguna, o sea, en este momento no me acuerdo de ninguna de haber dicho, vale, salvé justo con eso, no se me viene a ninguno la cabeza, la verdad. Pasa, la verdad es que como siempre estábamos bastante, como que él tenía su grupito de amigos, y yo el mío, que en realidad sus amigos eran hermanos de los amigos míos por la edad, y al final éramos todo un grupo grande, entonces como él estaba en su grupo, era, o vos tenés la culpa o la tengo yo, bueno, uno de los dos, pero uno queda castigado, éramos como muy rivales en ese sentido, al final terminábamos muy muy juntos. A ver, la que sigue, si tu hermano no hubiera sido fútbolista, ¿en qué profesión le hubiera ido mejor? Y yo creo que Nico, por ahí, no sé si le hubiese ido mejor, pero sí que se hubiese dedicado al básquetbol, porque sí tenía posibilidades de por ahí, teníamos, mi papá conocía a gente que a él como le gustaba mucho, tenía posibilidades de ir por lo menos a pruebas en equipos de básquetbol, sí. Pero la verdad que, más con los años, que te puedo decir que si se hubiese dedicado al tema de música, podía haber sido, no sé si ha ido mejor, porque le va bien en el fútbol, pero le hubiese ido bien, y en tema de estudio, en arquitectura, estoy seguro que si hubiese estudiado, le hubiese ido muy bien, y en diseño de moda también, porque la verdad tiene mucha idea buena. ¿La película que pone a llorar a tu hermano, si es que la hay? No sé si lo pone a llorar, pero Juego de Honor, como que, no sé si la recuerdan, la conocen, la del entrenador Carter, que sí es como que es una película que capaz que lo puede llegar a erizar por los sentimientos que también expresan en la película, y por lo que se trata del básquetbol y la disciplina. Sí, yo no sé si, no sé qué película, pero creo que Sueño de Libertad, creo que se llamaba así, una de las que más le gusta a Seba, no sé si es el tema de llorar, pero esa era una de las que más le gustaba ver. La del abogado, que va a prisa. ¿El platillo favorito del otro? ¿El platillo favorito? Pastel de carne. Ah, Seba, no sé si te podría decir un guiso de frijoles, por otro le decimos, ya un asado, un asado creo que puede ser el asado favorito, la comida favorita. ¿Rock o reggae? Nico, te diría si lo conozco, rap, te diría. Pero entre los dos creo que reggae le gusta un poco más. Depende del momento. Sí, sí, depende mucho del momento. Yo creo que Seba, los dos, nos encantan los dos géneros, pero creo que Seba es un poco más del rey. Ustedes son dos hermanos muy unidos, invitamos también a toda nuestra audiencia que vea sus cuentas de Instagram. Son dos hermanos que se ve que valoran muchísimo el tema de la familia, ¿no? Estar ahí con los papás, estar con las hermanas, y entre ustedes se nota, se nota el amor que hay ahí. Y precisamente por ahí les quiero preguntar, ¿la vez que ayudaste a tu hermano a conquistar una chica? La vez que ayudé a Nico a conquistar una chica. ¿O algún consejo que le hayas dado? Bueno, un consejo fue ir y decirle, si ella te está mirando, atacala y qué va a querer. Ese fue mi consejo, ese es mi consejo, anda para adelante. Yo la verdad, no sé si fue que Seba conquiste a la chica o la chica lo conquista a él, sino estábamos en un antro, en un baile una vez, y estábamos con un amigo, y yo estaba saliendo con una chiquilina, y mi amigo estaba saliendo con la amiga de ella, entonces había una amiga soltera y le dijimos, Seba está soltera, no sé, a seno del 3 ahí, y bueno, fue Seba y estuvo con la chica, no sé si lo ayudé o le hice un favor a la chica también. Se sacrificó por el equipo. Sí, sí, lo que pasa es que quedaba una pierna ahí como que libre, y bueno, ya está, somos uno para uno también. ¿Alguna vez uno de ustedes acompañó al otro a echar serenata? Por ahí sé que le gusta a uno de ustedes tocar la guitarra, acompañaron por ahí a echar una serenatita. No, no, nunca acompañé a Nico, en Uruguay no se utiliza mucho eso, ni es como que, bueno, es ir a tomar mate, por ejemplo, juntarse, ir a tomar mate por primera vez, o algo de eso, ¿no? ¿O más a cantarle a una chica o algo así? No, y la verdad que si le tengo que ir a cantar, prefiero ir a cantarle eso. Sí, sí, no, conmigo no sería buena idea que yo vaya a cantar porque canto muy mal. Y ahora quiero una pregunta también, Braga, como fue la primera con la que empezamos esta parte de la dinámica, el campeón para ligar, chicas, ¿es? Seba, 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 Seba. Seba es el típico modelo que tiene pelo largo, que se viste bien, que tiene estilo, la verdad que Seba es el que está muy propio a eso. Yo creo que siempre vas a encontrar diferentes tipos, hay gente que le va a gustar, chicas que le van a gustar más a Nico y chicas que le van a gustar más mi forma, pero bueno, o sea, Nico, cuando vamos a Melo, la verdad que también se hace sentir, ¿no? Y es algo, creo que es algo peleado también. Bueno, ahora vamos a un aspecto más deportivo. Después del fútbol, mi deporte favorito, ¿cuál es? El mío es básquetbol, pero me gusta mucho la NFL, pero como para practicarlo, es muy difícil, la verdad. En mi tiempo libre juego básquetbol. Sí, el mío, obviamente, que el básquetbol es el deporte favorito por arriba de todos los otros. Como uruguayos y buenos aficionados al fútbol, ¿que Messi se vaya del Barcelona o que se quede? Que se quede. No, que se vaya. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque aquí viene una polémica. ¿Por qué que se quede, Seba? Y porque creo que es un ícono. A mí me parecería mucha... Me quedaría muy raro verlo en otro equipo, porque es como que... Sacarle Messi al Barcelona es como... Quitarle, no sé, un jugador, una parte muy importante al club, no se vería lo mismo, porque la verdad cumplió una era junto con... Bueno, a mí me pasó lo mismo con Cristiano Ronaldo. Cuando se fue de Madrid es como que se empezó a perder las ganas de ver los clásicos y esas cosas. Entonces, como que quedaría la liga un poco por debajo. ¿Bien, Nico? Y yo la verdad que una, porque si él ya está en el momento de que él se quiere ir del club, es porque hay muchas cosas malas por detrás y ya no va a sentir la motivación de jugar, no va a ser el mismo. Y obviamente esa intriga de decir cómo le irá en otro equipo, cómo jugará en otra liga. Entonces, bueno, por eso creo que prefiero que se vaya y creo que le dio mucho al Barcelona, le dio muchísimo más de lo que Barcelona le dio a él. Así que, bueno, si está en ese momento que se quiere ir es porque hay cosas que no están bien. En un partido de FIFA, ¿quién trae de hijo a quién? No, eso es... El Seba lo que pasa es que no juega nunca, entonces cuando no juega, no juega mucho. La verdad, me trae de hijo, pero bueno, soy el típico que hace peleas sin jugar. Sin tener... Pero si ya vamos a otro juego, por ejemplo, en el GTA V, que Seba juega, le gusta jugar, en eso, obviamente, que si no empezamos a tirar tiros, me va a cagar a tiro él a mí. Así que depende de lo que juegues. ¿En Call of Duty quién es mejor? Yo creo que a los dos nos matan al mismo tiempo, me parece. Sí, sí, somos un desastre. Yo juego más al Fortnite que Call of Duty. Ok, Fortnite tiene su chiste, ¿eh, Nico? Sí, 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 tiene sus cositas, sus detalles, que para mí lo hacen mejor que Call of Duty por ese tema. Bueno, construir y todo eso. No, y la verdad que consola, a mí me gusta jugar mucho al Grand Theft Auto, al GTA, que es el único juego que juego en la PlayStation. Y creo que, como dice Nico, sí, va a depender en dónde juegues. Pero la verdad, Nico arrancó a jugar FIFA porque, bueno, yo le dije, empecé a jugar, es totalmente diferente y de ahí se volvió, bueno, ni killer. A ver, y aquí me sigue otra pregunta. ¿Quién es más gamer? Nico. Nico, Nico, Nico. Capaz que un poco más porque Seba no es tanto de estar en tema de tecnología, no le gusta perder tiempo en cosas que, digamos, no le da fruto. Muy bien. ¿El ídolo futbolístico de tu hermano es? Uy, el de Seba es de Rivaldo y de Zlatan Ibrahimovic. Y de Nico, Cavani. Muy bien. Otra más. ¿Qué tan lejos llegará el equipo de tu hermano en el torneo Guardianes 2020? Yo creo que es un candidato a pelear el torneo. O sea, desde antes lo viene demostrando, justo llegó Nico. Y la verdad que creo que es el equipo que más regularidad tiene. Me parece que sí, va a ser un candidato al torneo. Yo la verdad que, bueno, no he visto tanto a Querétaro, si bien en estos partidos que ha estado Seba. Los que no le ha tocado jugar prácticamente no lo he visto mucho. Pero creo que está para meterse a Liguilla y, bueno, a ver si puede meterse en cuartos de final, ya con esta modalidad que hay nueva, que clasifica muchos de equipos, yo creo que puede llegar a Liguilla. ¿Tu lugar favorito en México? Yo he conocido poco, la verdad, pero a mí me gustó mucho Islas Mujeres. Nico. Sí, yo lo poco que conocí también, que me tocó ir a Cancún y después no estuve por muchos lugares, Islas Mujeres fue donde me gustó bastante, sí. ¿En qué equipo de la Liga MX o del extranjero te gustaría jugar con tu hermano? A mí... Dale, dale a eso. Respeta a los mayores. A mí, la verdad, me gustaría jugar mucho en el club de nuestra ciudad, Cerro Largo. Creo que es una cuenta pendiente que los dos tenemos porque, la verdad, los dos nos han ido bien ahí, somos de ahí, la gente nos respeta. Más que nos respeta, nos quiere y nos aprecia por lo que le hemos dado al club y por la historia que tiene la familia. Mi papá, la verdad, tiene los tres ascensos que el club tiene, entonces me gustaría compartir ahí. Sí, sí, yo igual que Seba, compartir, jugar juntos en Cerro Largo debe ser de lo que los dos queremos hace muchos años, así que, bueno, esperemos que algún día se nos ve. ¿Que Nico vaya a Querétaro o que Sebas vaya a León? Y yo que Nico venga. Obviamente yo que Seba venga a León. Ok. A ver, cuéntame, Seba, ¿cuál fue, cuál es el mejor gol que le recuerdas a Nico? Y tú, Nico, recuérdame, ¿cuál es el mejor gol que marcó Sebas? Yo le recuerdo el mejor gol que yo le vi a Nico, que la verdad, bueno, salió mejor gol del torneo, ¿no? Estábamos mirando un partido Racing Nacional y Nico entra en el segundo tiempo y agarra una pelota desde el medio de la cancha y como que gira y el golpe de vista como que ve que no viene nadie, entonces se la juega a la personal. Cuando hace este giro, le sale un defensa, entonces rápido le tira un caño, pasa, avanza, le amaga a un defensa, como que una bicicleta, ¿no, Nico? Y te va por el otro lado, un enganche que le amaga para allá y sale para acá y en eso que va entrando al área, el defensa que él le había tirado un caño como que estaba haciendo la cobertura y cuando Nico engancha para este lado, este defensa de nuevo le sale, ¿no? Que ya venía de haberse comido un caño en el medio de la cancha y cuando le sale Nico le tira otro caño y pasa y queda de frente al arquero y le define fuerte y cruzado. La verdad que fue el mejor gol del torneo, salió al final. Sí, yo de Seba recuerdo, bueno, Seba lo ha dicho en varias entrevistas, el gol contra Defensor Sporting allá en Uruguay, el Seba es un jugador que tiene muchos goles de cabeza y me acuerdo que cabeció, pero cerca del área grande más o menos, o sea, dentro del área, pero cerca del área grande, saltó alto y cabecea, la pelota no venía muy fuerte como para hacer un gol desde ahí, y cabeceó jugando en Boston River, la metió en el ángulo, el golero voló todo, pero no llegó y es un gol lindo porque, como dice Seba siempre, que es de los goles que le gusta hacer él de cabeza y un gol que era lejos para cabecear y la metió en el ángulo. ¿Quién le reclama más al árbitro? Sí, la verdad que a mí los jueces por ahí un poco me sacan un poco, pero bueno, es normal, hay faltas que por ahí, me parece que si los defensas me la hacen, a mí no la cobran, pero si yo la hago, sí, entonces por eso reclamo mucho. Y yo también reclamo, pero no, por eso digo, no al nivel de Seba que los cae buteada, que constantemente le está gritando, yo le reclamo, pero digo, bueno, no puedo hacer nada, ya cobró, ¿qué voy a hacer? Pero está, obviamente me enoja y queda por ahí. ¿A quién le gusta picar más al rival, molestarlo, decirle cosas a los rivales durante el partido? Yo la verdad trato de no discutir, pero sí, de vez en cuando por ahí trato de enganchar un poco, o trato más que nada cuando son pelotas aéreas o algo de eso, entonces ahí trato de un poco. La verdad Nico es muy tranquilo en ese sentido, me parece. Entonces, capaz que yo, no sé, a ver qué dice Nico. No, sí, yo creo que Seba discute mucho más con los rivales. Yo la verdad en la cancha trato de divertirme, de hacer el trabajo mío y con los rivales, si me putean me empiezo a reír o algo, como si estábamos jugando al juego y me venía a putear o a pegar, si pegame y después pegame de nuevo, pero no me venga a hacer entrar porque no voy a enojarme en un partido de fútbol. Y hablando de pegar, creo que esta pregunta no la hicimos, pero la peor patada que te pegó tu hermano en un partido de fútbol. ¿Como niños o como rivales? Yo creo que como niños, no me acuerdo la verdad de la patada, pero como éramos los dos y como jugábamos a veces en contra y los dos somos muy de enojarnos y de no nos gusta perder, seguramente no. Pegamos, nos habremos tirado hasta voladoras jugando y es típica pelea de hermano cuando sos chico, pero la verdad no recuerdo ninguna, pero estoy seguro que habrá pasado por como somos los dos. Y yo recuerdo, no fue una patada, sino que fue un impacto, un choque. No sé si te acordás Nico, vos estabas en Cerro Largo y yo venía de Albania o de Slovakia, ¿te acordás no? Como que me metiste el cuerpo. Era una pelota que se iba larga y Nico como que medio que estaba ahí y bueno, yo la fui a agarrar y dije, bueno, yo venía de estar en Europa, ¿no? Y Nico estaba jugando fútbol amateur, entonces cuando me fue a chocar como que me puso el cuerpo fuerte y yo fui confiado en que le iba a ganar la posición y me terminó, no me tiró, pero sí que me desestabilizó y me terminó ganando la pelota. A ver, una pregunta que nos gusta hacer mucho acá en México, ¿quién tolera más el picante? ¡Pah! Yo creo que Seba. Y sí, no lo tengo mucho, prácticamente no me gusta comer mucho. Yo creo que a mí tampoco me gusta comer mucho, pero de a poco te vas acostumbrando un poco a comer cositas con picante, pero yo lo siento mucho, así que creo que... Mirá, al nivel de que ya lo tolero poco es que la pizza peperoni como que ya no la como mucho. Y no tiene nada, ¿no? Te pica también ya. Sí, ya la siento. ¿Su comida mexicana favorita? Comida mexicana favorita y unos tacos. Sí, sí, los míos son... La verdad, tampoco consumo mucho, ¿no? No como muchos tacos, pero bueno, entre comidas así como que es la que más me gusta. Sí, a mí los tacos de pastillas es lo que más me gusta. Lo que sí me gusta es el guacamole, ¿no? Que es de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí, consumo más. Y no tan picante, ¿no? Sí, en lo posible casi nada. Y si tiene picante, con agua. Un poquito de agua al costado. A ver, creo que al menos los dos ya llevan más de un año en México, ¿no? Me parece. No, yo desde enero estoy aquí. Ah, desde enero, sí. Seis meses. Yo desde mayo del año pasado, sí. Un año y medio. Seguramente ya conocen aquí algunas palabras que nos gusta decir, algunas groserías y demás. Descríbeme a tu hermano en vocabulario mexicano. Del 1 al 10. Nico, un... Depende del momento, pero un 7. No, un 7 no, un 6 capaz. No tanto. Pero, ¿cómo lo describirías? O sea, ¿cómo sería Seba, por ejemplo, con palabras mexicanas? Exactamente. Un chingón. Eso. Ah. Un tipo... Para mí, Nico, es una mamada. Muy bien. Perfecto. Pues, amigos de cancha, les agradecemos muchísimo por acompañarnos hoy en esta dinámica tan divertida con los hermanos Sosa. Grandes, grandes compañeros, amigos, hermanos y en unos días rivales, seguramente. Será un partido que seguramente sacará chispas y miren qué bueno que los pudieron conocer ahora. Pero, a mí me gustaría antes, pues, comprometerlos un poco a los dos, ¿no? Que nos digan aquí, aquí en cancha, pues, ¿cuál va a ser la apuesta en el Querétaro León? Si se quieren animar a hacer por ahí alguna apuesta ustedes, ¿qué les gustaría apostar? La verdad que con Seba nos hemos enfrentado dos veces y, no, la verdad, nunca hemos apostado, nunca apostamos nada porque ya nos conocemos y sabemos que el otro se enoja mucho y ya, imagínate con una apuesta y decirle, ah, perdiste y todavía me tenés que pagar esto. O sea, no, se termina el lío, pero, no sé, unos tacos, ya que quedamos en eso, unos tacos no vendría mal. Y yo para hacer un poco de conciencia y ahí el espíritu competitivo, por más que nos enojemos que el otro haga conciencia de que si perdió lo tiene que pagar, me gustaría, sí, a mí me gusta mucho unos tacos, yo te pago los tacos, pero bueno, vos me pagás la pizza mejor. Ah, una pizza. Ahí vamos a tener que hacer una foto ahí tipo, tics, apuesta a pagar. Nos tienen que pasar la foto para que la vea la gente de cancha, para poder decirle que la vean, ¿no? Perfecto, sí, sí. Y supongo que se van a mandar algunos mensajitos, ¿no? Picantes, previos al partido, o después o mejor nada, porque como me dicen son... No, no, nosotros somos más de, wow, espero que tengas mucho éxito hoy, vamos arriba, espero que hagan un gol, pero que nosotros ganemos. Normalmente ese es el mensaje porque, obviamente que nosotros los dos como hermanos queremos que nos vaya muy bien y queremos que en todos los partidos hagan goles, haga gol Seba, por ejemplo, en mi caso, pero bueno, normalmente no nos tiramos nada de hoy vas a perder o algo de eso, porque se pone picante la cosa. No, sí, más que nada es eso. Desearle el bien, que le vaya bien a él, obviamente en lo personal, ¿no? Siempre le digo que hagas tres goles pero que nosotros ganemos cuatro a tres, entonces que sea así más o menos. Perfecto, pues amigos de cancha, les agradecemos otra vez el tiempo y con estos dos grandes jugadores que, pues ya, ya veremos cómo les va en ese Querétaro León. Muchísimas gracias Nick, Sebas, por habernos acompañado y estaremos bien al pendiente de ese partido y de la apuesta que se ha hecho aquí. Muchas gracias a ambos. Bueno, Giovanni, Edgar, muchas gracias. La verdad que siempre es un gusto, como lo dije al principio, compartir una entrevista así. Les agradezco por el momento y bueno, ahí también saludar a Nico que seguramente ya en un ratito nos estamos escribiendo por mensaje. Sí, bueno Giovanni, bueno, Edgar. Queríamos conocer más de usted precisamente en ese sentido humano, luego no nos vayan a acusar de que no hablamos casi de fútbol. No, 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 la verdad que salió una entrevista muy linda, conociéndonos más a nosotros como personas, que eso es algo muy lindo para la gente, que sepan cómo somos y bueno, agradecido con ustedes por compartir este momento y estamos a la surma por cualquier cosa. Muchísimas gracias, a meter muchos goles y estaremos muy, muy pendientes de su torneo, que sea un súper exitoso Guardianes 2020 para ti Nick, para ti Sebas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras y bueno, un abrazo muy grande. Saludos Sebas y les agradecemos muchísimo a todos aquí amigos de Cancha Reforma y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias y les mando un saludo, ahí perdí un poquito de conexión, pero bueno, les agradezco el momento y un abrazo para los dos. Gracias.